Bueno, dicen en mi pueblo que la gente manda o el miedo no anda en burro, pero mire usted, el presidente de Canacintra, Mexicali, reconoció la postura del gobernador del estado de abrogar la ley estatal del agua. El anuncio que hizo el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, de abrogar la ley estatal del agua, fue la mejor decisión ante el descontento de más de 60 mil ciudadanos del estado, dijo el presidente de Canacintra, Juan Gallego Topete. La postura que toma el gobernador el día de hoy de presentar al Congreso que se abrogue la ley del agua, lo vemos nosotros, reconocemos como Canacintra la sensibilidad del señor gobernador de que al ver al pueblo manifestándose y al ver a la iniciativa privada también manifestarse en contra de esta ley, pues decide darle reversa. Fue apenas la mañana de lunes cuando el presidente de Canacintra y varios diputados locales fijaron su postura en contra de la ley estatal del agua y llamaron al gobernador a ser sensible con este tema que afecta a la población. A casi 24 horas después, el ejecutivo estatal hizo el anuncio. Hace una invitación el señor gobernador a sumarnos a las mesas de técnicas de trabajo en donde Canacintra estará participando para poder obviamente eliminar lo malo de la ley y aquellas bondades y aquellas cuestiones positivas tomarlas y reforzarlas para poder presentar ante el Congreso, no el gobernador solo esta vez, sino que vaya acompañado de la iniciativa privada y de todos aquellos que participen en formar esta ley, que sea una ley en beneficio para Baja California. Juan Gallego Topete reconoció a todos los ciudadanos que salieron a manifestarse la mañana del domingo y dijo que esta es una lectura para todos los representantes populares de que la gente ya está harta de leyes que perjudican. El hartazgo ha llegado y la verdad que estamos seguros que de aquí en adelante las decisiones erróneas que cometan nuestros gobernantes no van a quedar impunes, no van a pasar como han pasado anteriormente en donde no se manifiesta el pueblo. Y bueno, nosotros como Canacintra seremos y seguiremos siendo siempre críticos de este tipo de decisiones que se toman por parte del gobierno que van en contra del desarrollo económico. En Contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.